Y cuídate que el diablo no te descandela Si tú no oras, te das candela Y si tú no ayunas, te das candela Y candela si tú no oras, candela si tú no ayunas Candela si no te metes, candela Ay, candela si tú no oras, candela si tú no ayunas Candela si no te metes, candela Ay, candela si tú no oras, candela si tú no ayunas Candela si no te metes, candela Cuídate que el diablo no te deje Y cuídate que el diablo no te dé Ay, cuídate que el diablo no te dé candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Si tú no oras, te das candela Y si tú no ayunas, te das candela Si tú no oras, te das candela Y si tú no ayunas, te das candela Candela si tú no oras, candela si tú no ayunas Candela si no te metes, candela Candela si no te metes Candela, ay cuídate que le hablo no te de Candela, ay cuídate que le hablo no te de Candela, ay cuídate que le hablo no te de Candela, ay cuídate que le hablo no te de Candela, ay cuídate que le hablo no te de Candela, ay cuídate que le hablo no te de Candela, ay candela si tú no te de Candela, ay candela si tú no te de Candela, candela, candela Candela si tú no oras, candela si tú no hay una Candela si no te metes, candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Si tú no oras, te das candela Si tú no hay una, te das candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Si tú no ora, te da candela Y si tú no hay una, te da candela Candela, candela, candela Candela si tú no ora, candela si tú no hay una Candela si no te mete, candela Y candela si tú no ora, candela si tú no hay una Candela si no te mete, candela Ay, candela si tú no ora, candela si tú no hay una Candela si no te mete, candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Si tú no ora, te da candela Si tú no hay una, te da candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Y cuídate que el diablo no te dé candela Si tú no ahora te da candela Y si tú no ayudas